Esta comunidad, esta familia ha recibido durante muchos años muchas violencias, hostigamientos, actuaciones delictuales, juicios de desalojo que viene resistiendo. Tanto la causa civil como las cuestiones penales en esto que es tratar de corrernos de estas instituciones que tienen que ver con la conformación del Estado moderno y con una política judicial que hace prevalecer la propiedad privada para mirar hacia lo que es el derecho indígena. Por una cuestión de sentido común no hay que ser demasiado ilustrado para darse cuenta que si una comunidad originaria es preexistente a la conformación del Estado, sus derechos deben ser respetados previamente, o sea, previo a todo, todas las instituciones, todas las formalizaciones que se dan después, no pueden ir en desmedro de ese reconocimiento. Entonces, esa es la estrategia que estamos tratando de plantear tanto en las cuestiones civiles como en las penales, es virar hacia lo que es el derecho indígena, a la preexistencia de los pueblos y a la garantía de que sus derechos estén respaldados, respetados, reforzados y reconocidos. Pero efectivamente reconocidos, no se puede reconocer solamente declamativamente en una ley, sino que hay que reconocerlos, realmente. El Estado tiene que garantizar los relevamientos, las titularizaciones de tierras, las asistencias de todo tipo, alimentarias, las asistencias psicológicas, porque además, ustedes lo ven en este caso, están muy avasados, muy atacados, muy afectados por todo lo que viene aconteciendo. Entonces, claramente que ahí el Estado, necesitamos un Estado presente. Claro. Me parece que en esto, y cuando se le está disputando poder a los poderosos, la estrategia no es solamente ni jurídica, ni mediática, ni política de movilización, sino es un conjunto de acciones que mancomunadamente pueden llegar a torcer el brazo del Estado. O sea, no sé si soy optimista o pesimista. Creo que es una cuestión compleja, que necesita mucho compromiso y que necesita de muchos actores sociales en pos de un objetivo común.